en este vídeo activaremos a los seis elementales con los tres stun y los cuatro infernales activando a un brody nivel 3 elemental y además casi casi logramos activar a un gordo nivel 3 de no sé por qué no me tocó en la última ronda así que si te gusta este tipo de contenido simplemente déjame un like o suscríbete que eso me ayudaría mucho a seguir creciendo en el canal tú 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 bien no tengo competencia me va a dejar el espacio libre esta partida la veo fácil de no saber por qué montrol a veces me trolea de formas increíbles quizás este benny me rodea los seres más fuertes que tenga estoy seguro que me va a pasar algo así les apuesto les apuesto apenas tengan mis seres fuertes todos se van a ir directamente hacia el centro dándole mis héroes a benny y benny va a sacar a mis seres favoritos al nivel 3 es más rápido que yo apuesto este ya no ya no ya nada me sorprende ponemos todo lo convertimos ay 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 otra vez pero leemos lo que juega con lo más fuerte no a ver leo morma estudiar me parece ser que quiere salir de nuevo pero quizás ahora juguemos con aventureros y con espíritus y acá le voy a poner inspirar a leo morma algo así no se depende si sale primero un poco licupa o algo que sea un invocador primero primero de nuevo el juego con espíritus aventureros si me salen más maestros de arma que invocadores juego con maestro de arma y cualquier cosa que quiera completarse un baiteando leo morma tampoco recibe daño que no trae su caballito no y si es leo morma de elemental usará dos veces su caballo solo una 9.000 de daño está bien también 9000 de daño yo lo veo bonito para tener el nivel 1 y solamente un maestro de armas de su lado a 2 disculpen 2 4 disculpen ya tenemos 4 maestros de armas quizás hago una ruby carly ruby carly con aventureros del norte quizás aquí voy a ganar fácilmente solo usa su última vez te aseguro es que yo escuché por ahí que me recomienda más jugar leo morma elemental no sé ustedes leo morma elemental lo ven bien para un reto lo ven fino sería aceptable o sería dos veces aventura del norte hoy gana algo más acá león convoca a barbie a barbie para que corra qué pero toda la parte más interesante con el boca a barbie que pasaba con el boca barbie vamos maestro de arma y ponemos esto ya tenemos seis maestros de arma con dos aventureros de oro fino 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 bien además ya tenemos aventura del norte así que si tenemos mucha suerte llegaremos a 20 de oro no ni siquiera con la mayor suerte del mundo bien tenemos ya racha ganadora me gusta me gusta me fascina me aloca lucifer el mismísimo estación de las suyas tiene cuatro lanceros se está llevando a mi silvana tiene casi alfa nivel 3 ojito tiene 7 de oro como a porque es primera y vale tuvo que haber sacado un montón de alfa al principio mucha suerte lo creo a ver que quiero una lucar solamente pido eso no bueno quizás filo desesperante que boca tengo que estar aquí lo que filo desesperante o armadura finlanda quizás escudito de inmortalidad gracias bien siempre hay que tener un mapeo de todos los sistemas que vas a usar porque es de seguro si estás entre uno de los primeros o sea acá a la derecha no te van a dejar nada tomamos los héroes que nos faltan subir a nivel 2 como grok y selenna silvana y el escudito de mortalidad obviamente se lo vamos a dejar a ruby y tumidas pero porque ruby ahora porque me vienes con esta teoría barata ruby le voy a dejar el escudito porque ya tiene aumento de daño y tumidas pero esta cosa no queda daño no pero que hace resistir y se usa su habilidad estunea y regenera un montón de vida y además entre más daño hace más regenera así que si tiene doble vida pues casi no me van a matar si le sale elemental también sería un puntazo increíble a ruby se murió mi tanque y revivió pero ahora está en lleno directo de leo morto con cuidado con mi amor ahí encima eres es chau primera bien vieron el daño que hizo ruby razonable no razonable esta ángela no la voy a subir a nivel 3 es innecesario me gasta mucho oro y no quiero quedarme en este nivel para buscarla voy a tomar a esta joy quizás en el futuro nos sirva es una más que herramienta que nos ayudará más adelante bien esta cosa lo quiero poner me desespera tener que esperar hasta después de esta ronda siendo que podría tener mucho más poder y una de estas rondas voy a perder por no ponerlo podría subir de nivel y ponerlo fácilmente pero la tentación mano y justo me toca con el más fuerte por favor quiero ganar no acepto una derrota como respuesta si ruby muere revive y tiene todo su defensa de nuevo así que no se preocupen por ello estará generando vida se usa su habilidad una vez más ganó ya gané bien una vez en esta ronda cuando se enfrentan los dos que tienen más vida en el juego y gana el que tiene mucho mucha 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 racha sabes que ese tipo va a ser casi imparable normalmente cuando pasa eso es cuando sabes que alguien va a tener una partida perfecta a no ser que la malogre obviamente y como yo sé que lleva es muy probable que pase pero muy probable bendición guerrero puede ser roca sólida también crecimiento constante no cuchilla ardiente no bendición de guerrero va a ser roca sólida tomamos esto subimos el nivel de una me desespera está en este nivel y listo así me gusta mucho quizás hacemos una ruby card y porque este señor no ayuda como tanque ni como carri en esta rueda se puede ver quién hace más daño que otros así ves el daño por individual y por grupo creo que si sirve no tengamos más regeneración de vida o filo desesperante a ver he visto que estos dos ítems son buenos con ruby carri y con leo more carri pero tendría que tener fuerza salvaje voy a poner una joy porque puedo a ver que necesito resistir o matar garra de has no más daño y defensa y esto se lo dejo a ruby también que sea feliz con todo a ver bien va a ser buen daño acá siento que si le faltaría un buen elemental es a ruby por lo menos ya tengo seis maestros de armas dos de estos y dos de estos una formación muy buena con ruby a ochi perfecto por favor bien ángela te lo agradezco de corazón lo que ya no tengo tomala perfecto vamos a subir a nivel 8 lo más rápido posible y en ese nivel buscamos a todos los que nos faltan que diría diría que sabían los mismos joy alfa leo more a ruby solamente a nivel 2 y los demás ya saben su historia quizás esta cosa también puede hacerlo porque es aspirante y si le sale una bendición de aspirante tendría 40 por ciento aumento de daño y una ley la a ver con un espacio más si puedo poner hasta la isla con un espacio más pongo está la isla si me gusta esa ruby pasa a ser 6 maestros de armas con 4 aspirantes y no creo que sea muy fácil ganarle a eso mientras que fan y a veces hace más maravillas a veces no más digo que éste también tiene un leo more guardián súper armado que trae que trae que trae cazador de oro perfecto lo puedo matar solamente que se lleva mucho oro tiene uno de oro un empate va a ser un terrible empate y encima escucharon manos escucharon lo que pasó me sacó un emoji quien fue el locas o que me sacó un emoji a ella te vio te vino creas que no la entrevista sacamos se travió se atrevió a sacarme un emoji yo lo escuché no estoy loco lo escuché claramente tiene un leo more guardián qué tan rentable será eso parece muy rentable sinceramente es maestro de arma guardián mucha vida mucha restauración de vida no tuvo respeto no me respeto el señor me respeto mano me dolió en el corazón lo sentí pero en cada segundo aún tengo sin de vida porque tengo roca sólida obviamente acá me voy a llevar este ítem el bastón dorado tres velocidades tres texturas me lo quitaron la generación de vida hay que pensar la generación de vida como útil puede ser ya me lo llevo me lo llevo lo pensé tres segundos tres segundos exactamente y dije mejor que éste inspirar claro que es y este amor le pongo este ítem porque veo que le puede servir mucho acá tengo que subir un nivel más voy a esperar la siguiente ronda porque si sube el nivel me quedo con menos de 20 de oro hoy qué le pasa a mi grog pegó un estirón según estiró mi grog un terremoto un desliz perfecto un logro recio este panda tiene seis luchadores de ese pan no muere hoy se para no muere me mata me mata me mata ese ese pan no muere y encima está sacando mucho oro con esta one one esto me la apuntó esta me la punto no no lo conocía si no lo conocía me la punto ya tenemos a los aspirantes esta cosa no me ayudó mucho así que se lo cambio a ángel la puede ser lo que es el único el que le sirve creo a la isla quizás saque otro maestro de arma y medio espacio para ponerlo lo que quiera y empezamos a buscar a los héroes mosco mosco quedan 13 puede que aparezcan muchos hay abusas también quedan 11 pero yo voto por mosco el rubio también está muriendo porque tiene nivel 1 tampoco hay que abusar de ella a cuidar con mi rubia también ángela por favor usa tu habilidad y regenerar le regenera le toda la vida obviamente no regeneró nada de vida y me están matando muy rápido ok tengo muchos seres de 4 de oro tengo que hacer inventario y quitar algunos primero voy a buscar a quienes quienes aparecen más rápido deben ser tres como mínimo 111 como mínimo 3 como máximo fue salvaje obviamente entrar grandiosa no camino el solitario tampoco presupuesto presupuesto ajustado no mejor fuerza salvaje con esto yo ya estoy feliz tomamos esto y empezamos a buscar de nuevo salón creen que en aparecer a ver esta ronda le voy a dar también para esperar porque no tengo oro me lo gasté todo en un artes porque ya casa con dos ítems cuál sería los ítems más útiles aprovechando mi ronda tengo fuerza de salvaje así que leo amor puede aprovecharlo bien ángela está bien así porque en términos vía tiene más rápido ataca así que la pondría en la segunda fila para que reciba un poco de daño ruby con esto es genial ruby con esto también es genial déjame pensar que le sale al ruby elementales perfecto significa qué y lo desesperante por aquí esto lo dejo así aquí hay un elemental maestro de arma no salió ninguna bendición buscamos no y así de elemental porque acá quitamos a jayabusa que no va a salir y hay hoy que tampoco va a salir y nos quedamos con leo morro salón y moscow para tomar mi daño tiene que haber empezado a subir no mínimo esa ruby uy uy vamos la y la bluetooth genial martín sacando más vida más escudo este alfa se está se la está rifando con ese elemental pero cuando empiecen a morir mis héroes él va a empezar a decaer estúñalo por favor gracias no sé de dónde me salió ese daño 44 a ver quizás mi mal y si estaban saliendo los hay abusas no parece que no estaba bloqueando a nada tengo racha no tengo racha de hecho estoy perdiendo fan y fan y me había olvidado de fan y no se salen no puedo vender a él no parezca por favor quedan 13 no no me convenza por favor ya te vendí apenas salga salen un nivel 3 voy a usar mi habilidad no voy a esperar a morir de nuevo como antes obviamente a ruby ya no la tomo ruby ya es pura gula sacar a nivel 3 esta guan guan es un peligro a este en el luchador incluso teniendo a mi héroe de 5 de oro nivel 3 no sé si pueda ganarle a esta formación es muy estable es demasiado estable sea que nivel 3 luchador no me lo esperaba y encima tiene corta curas para que golpee más rápido y regenere más maná no sé cómo ganarle a eso no sé rica panic por favor elemental arquero dios mío y no me quedan más un espacio adicional me tengo que llevar y tengo que llevar un espacio adicional esta cosa en la segunda fila de esta forma está muy desordenada mi formación pero recuerdo que esta cruz era conocida esta cruz en diagonal y con un héroe acá era conocido pero lo demás no es conocido o sí no digan acá voy a ganar esta ruby cuánto daño hace leo morrer el que está haciendo el daño tiene bastón dorado estúñalo por favor un estudio y me hace feliz voy a ganar no regenera tanta vida como debe tómala y a dormir se murió no me voy a olvidar de sacarle su sticker no no este señor no se iba sin su sticker un espacio alimentar esto casi nadie lo toma pero un gatito elemental luz posicionar no entonces déjame esto no más te lo ruego gracias gracias que tenemos elementales o idiota y de otra un troll sabe un troll sabe a quién darse a quién darle el cristal elemental ese mismo troll confiamos en ti confiamos en un troll salón ruby no solamente moscop quedan ocho mira esta formación dios mío una locura que me preocupa que tiene one one ya se habrá muerto era un show se me acuerdo bien no 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 vamos y amor que pasó como me gano si es un amor de elemental es como me ganó un amor de elemental no tiene sentido como me ganó manos o denuncio denunciamos en 11 porque no me tomó no me tocó ninguno un baja estrellas yo no tengo no soy muy participe de hacer esto pero vamos a darle los ítems a la hila a ver si funciona no hay parpadeos es bueno no le hace falta perfecto perfecto regeneró toda su vida esa ruby y mi ruby no me voy a dejar ganar así por favor aparecen ya es momento de usar tu habilidad tenemos cosas la habilidad ahora obviamente vamos a convertir a leo mort pan y amos con nivel 3 pero tenemos que esperar ese moscop nivel 3 que me saldrá tenemos un poco de todo este señor con ese acá hay un nivel de calle como habrá muerto este señor habrán más estrellas verdad de seguro no puedo verlo ahora porque bueno es mucho que ver las estrellas hay bueno vamos a tener que esperar moscop por favor moscop ah maravilloso y encima espérense espérense quiero ver si funciona quiero ver si funciona quiero ver si funciona esta locura y funciona mejor o no príncipes activos no es elemental este gatito menos mal pero mi moscop sí no pues porque vas directo a él cuidado con mi ruby cuidado con mi moscop no le voy a ganar ese señor no lo convertimos nomás y a el 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 No me ha salido nada de lo que necesito ¿Tengo un nodo de vida? Espera, 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 me mata, me mata ¿Vamos, Brody? No, me mata Tomala Tomala Falta un show, esta casa nunca sale Stun con demonios infernales Stun con infernales Stun infernales, esta cosa no Tres elementales Infernales, por favor, solo uno, gracias Stun maestro de armas Stun maestro de armas no Elemental, perfecto, elemental Regeneración de vida, daño mágico no hay No parece, esta cosa lo quitamos Y lo ponemos en Layla, por ejemplo No Lo puse mal Casi pierdo por poner malos ítems Casi pierdo por eso Me está atiendo el corazón como loco Stun, por favor, quiero stuns Quiero stuns Pude haber puesto magos y que Gord haga más daño Pero Quiero stuns, quiero stuns Por favor, que me den un stun A Selena y a Brody Chau Esto por todos lados Que se active rápido No quiero perder por estas Las cosas Acá está el Acá en nivel 3 Mientras ese gatito no salte hacia mi Brody Todo bien Tómala No, no, no le hice nada de daño Y Brody No me matarás Es la quinta enmienda No me matarás Ya decía yo Estaba en el quinto La quinta enmienda Del santísimo Priniad No matarás a Kodeva ¿Crees que voy a quedar en esa? ¿Crees que voy a quedar en esa mano? Ya ha pasado por los tres infiernos Mano Se llama Ya la conozco hace rato Cuidado con mi Brody Adiós 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 mano Ah Quiero a mi stun Quiero a mi stun Oh Brody El más difícil me salió El más difícil Más difícil de obtener Me salió Ya me voy relajando No más creo Ya me voy relajando Voy viendo a quienes Voy sacando luego Laila Ah este es elemental Ah pero tengo un Un gol que me sobra Entonces Saco a este Y a Laila Apenas encuentre Esa Silvana Venga Vamos Ruby Confiamos en ti Es a mi Ruby Cómo regenera Toda su vida No Ah Resistiendo A un No me olvides Un hombre A un Lord Oh ya tengo Los stun Me falta un Lord Dame un Lord Por favor Solamente me falta uno No quiero ganar así No quiero ganar así No Qué humildad Codevita El más humilde De su casa Siempre humilde Nunca Nunca Inhumilde Agh 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 Por favor Recen Porque en la siguiente actualización Me salga un Lord Por favor Recen Todos Levanten las manos Levanten las chalas Agh No me salió nada Bueno Stun Elemental Infernal No está mal Sé que el señor Ahora va a hacer Una maniobra espacial Para que me muera Bien loco Me vas a matar Mano Sí Justo lo había pensado Congelar a Brody Porque ahorita va a ser Una movida espacial Y como no quiero pensar Solamente le pongo el Mano Se me salió una gotita Creo Se me salió una gotita ¿Qué pasa? ¡Gracias!